Una muy buena clara para Tolle de Escalá. Estamos peinando Montero, no puede Godoy, le queda para Alonso que está habilitado. Ahí va Anthony. Se apoya en Papano, controla Papano, va a ir hasta el fondo. Viene el centro de Papano, Montero. ¡Gol! ¡De JJ! ¡Jota, lo hizo Sebastián Montero! La buscaron por el costado, pelotazo largo Alonso, la aguantó, lo esperó a Papano. Le quedó por la izquierda, tenía que decidir, enganchó hoy al fondo. Es zurdo por la izquierda, fue al fondo, centro perfecto, anticipo de cabeza de Montero. No la pudo sacar Cacase. Y ahora en este segundo tiempo se pone en ventaja el local de la mano de Montero. ¡Jota, Jota, uno! ¡Dos y en el cero! Y esos fueron los cambios de Zagman.